¿Estás bien? A ver, dame tu mano. ¡No! ¡No te voy a dar nada! ¡Dame la mano! ¡No! Como que se está deshidrando esta cosa, ¿no? Mira. ¿Ya viste? ¡Agrá, agárate! ¡No te voy a dar nada! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. ¡Ay, buscándote estás vivo! Dios mío. Oh, my God. Señor, ten piedad de mí. Ay, yo creo que ya se me vieron todo, ya. No, 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 no. La pelita, la perna hacia arriba.